La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar cómo dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Atropeo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la América con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Baby, baby en el antro, me sigue bailando Quiero decir que la pongo en mis cuatros y cuatro de la mañana En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, damas a la orden viejo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco la miré La miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime Sin pena, solo dime Dime lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando me estás tomando Las palabras no mide Hoy te pido Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Ay, 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 ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado No te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Bailando sola Le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa Perdido Paint all night E de manhã Acordo com a tua voz Pedindo mais Faz o que eu quero Meu bem Eu já tô com saudade Do macete que tu tem Enquanto o tempo Para devagar Tu beija forte Se é um sonho Baby, I don't know Olho sobre a pele Do teu corpo Me lambuzo Com teu gosto Baby, I wanna come Me don't die Quero mais Quero mais O que tu faz Get me high Don't die Quero mais O que tu faz Get me high Bota na calça ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!